Mr. Mambrú, Mr. Mambrú, Mr. Mambrú A veces parece que nos odiamos Pues pasa el día y apenas ni nos miramos Nos miramos, ay, ay, ay A veces parece que somos extraños Porque la noche transcurre y ni siquiera hablamos Ni hablamos, ay, ay, ay Me acuesto, pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño, sueño contigo Te acuestas y no logro adivinar tu pensamiento No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más A veces parece que nunca nos vimos Por las tantas noches que ambos a espaldas dormimos Dormimos, ay, ay, ay A veces parece que nada intentamos Mientras nuestra cama testigo a lo que deseamos Lo que deseamos, ay, ay, ay Se me acuesto Pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño, sueño contigo Te acuestas y no logro adivinar tu pensamiento No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar Oh, te ahogas de tormentos Comunícame lo que sientes Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nos odiamos Sin embargo tú y yo nos amamos Hay algo en ella que me descontrola Que me vuelve loco Sin darme cuenta me he hecho otra persona Ya no me conozco Será por culpa de ese cuerpo suyo De culpas perfectas Que me provocan, vencelan, me engañan Y hacen que me pierda Hay algo en ella nuevo, diferente, turbio y peligroso Serán sus ojos dos abismos negros Que no tienen fondo Será el perfume que al andar desprende De su piel de cena Será mi mente que no la comprende Pero la desea Hay algo en ella que me da la vida Que no he descubierto, pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta Y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde viene Ni sé para dónde va Sé que cuando no está cerca Miro todas las cosas van mal Hay algo en ella que es como un bocado dulce y delicioso Cuando la pruebas quieres repetirla Siempre sabe a cómo Después te atrapa y tiene el mismo efecto que una droga nueva Que te hace daño, te enferma, te mata Pero nunca dejas Hay algo en ella que me da la vida Que no he descubierto, pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta Y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde viene Ni sé para dónde va Sé que cuando no está cerca Miro todas las cosas van mal Miro todas las cosas van mal Hay algo en ella que me vuelve loco Soy otra persona, yo no me conozco Hay algo en ella que me vuelve loco Es ese cuerpo suyo que me vuelve loco Hay algo en ella que me vuelve loco Su mirada me fascina en su boca Un bajar delicioso Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo a cada paso Se nos quebró en las manos Un buen día Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás no existía Tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como vieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega Aunque no quieras Una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un ruido Frío y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto usarlo Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida De tanto usarlo De tanto usarlo De tanto usarlo Jamás pudo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco Jamás dura una flor, dos primaveras Me alimente de ti por mucho tiempo Nos devoramos vivos como fieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega aunque no quiera Una mañana gris al abrazarnos Sentimos un rugido, frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompió el amor De tanto el amor Este amor Este amor Este amor Yo no te pude olvidar Hice todo el esfuerzo posible Y en la gente traté de aturdirme Pero no, no te pude olvidar Evitaba lugares comunes Y escapaba al sentir tu perfume Yo quería tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga Pero los nuevos lugares no pudieron quitar ni arrancarme Y ahora την amor Yo quería tener libertad, yo creía que todo era un juego y ahora siento que estoy prisionero. Este amor me persigue y me hostiga, caras nuevas y nuevos lugares no pudieron quitar ni arrancarme. Este amor me controla, me hechiza, yo quería escapar, alejarme, pero siempre tú estabas delante. Este amor, este amor, no puedo olvidarme de este amor, este amor. Este amor, que tú me has dado, anda loco, algo rotado. Este amor, no puedo olvidarme de este amor. ¿Cómo me voy a olvidar? Este amor, si ya me tiene el corazón, ay, robado. Este amor, no puedo olvidarme de este amor. No puedo olvidarme de este amor. No puedo apartarme, no puedo vivir sin ti. Este amor, no puedo olvidarme de este amor. Este amor, este amor, este amor. Este amor, no puedo olvidarme de este amor. Hice el esfuerzo posible. Este amor, entre gente trate de aturdirme, pero no. Este amor, no puedo olvidarme de este amor. Viviendo el presente. Este amor, el futuro y el pasado no existen. Este amor, no puedo olvidarme de este amor. Pero que no, 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 pero que no, no, no. Yo no puedo olvidarme de este amor. No puedo olvidarme de este amor. No puedo olvidarme de este amor. No puedo apartarte de mí. No puedo olvidarme de este amor. Dale, ma, brucillo. Dale, ma, brucillo. ¿Cómo? Vine romántico hoy. ¿Te gusta ese swing? Dime si te gusta ese wey para mí. Miyo. Vetele, gordo. Dale pa' que goce. Dale a Robin Nina. Cotorrilla sabrosa. Loco con la salsa. Oye, Robin. Lo que no hace el chocolatón, hombre. Yo he puesto pa' ti, mío. Pa' que sepa. El hotel. Te llevo. Te llevo. Hay problema. Hay problema. Dale, gordo. Máximo Vizcaíno. Está gozándose este mix. Bacanísimo que el gordo ha preparado. No, pero Robin Nina de los Panegas. Pa' que sepa. Víctor Medina. Cuando baje, nos vamos pa' Jaina. Pa' Factory. A chupar Isla de Oro pa' allá. Con Roberto Peñón. No, los tígeres. Que los amigos. Nunca han ganado un partido de soboros. Esos abusadores. Peñón, criminal. Chupa que eso es bueno. Date pa' que goce, mío. Ay, sí. Está bueno. Bueno, el Isla de Oro me encanta. Isla de Oro te está regalando este mix bacanísimo por este canal de YouTube. Mister Mambrula Mole Musical. Gordo Quebrega soy yo. Sin motivo tal vez, hoy no lo esperaba. Me tomó por sorpresa en nuestra boda de papel. Este abandono es desconcierto para mí, rompecabezas. Y en el baño quedó tu prenda tendida, la que llevabas puesta ayer cuando te hice el amor. Justo después que derrochamos todo el sexo que pudimos. Y contábamos la entrega de mi cuerpo sobre el tuyo. Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto de tristeza. Porque tengo tu prenda tendida sobre mi almohada. Y poder recordar el olor de tu cuerpo, revivir ese amor que me dabas. Y llorar abrazándome a él, pensar que estás dentro. Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto de tristeza. Y con él es que seco las lágrimas que derramo por tu ausencia. Y me baño en deseo por tenerlo. De tocarlo me exito de verlo. Con olor a tu piel durará solo hasta que vuelvas. Y en el baño quedó tu prenda tendida, la que llevabas puesta ayer cuando te hice el amor. Justo después que derrochamos todo el sexo que pudimos. Y contábamos la entrega de mi cuerpo sobre el tuyo. Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto de tristeza. Porque tengo tu prenda tendida sobre mi almohada. Y poder recordar el olor de tu cuerpo, revivir ese amor que me dabas. Y llorar abrazándome a él, pensar que estás dentro. Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto de tristeza. Y con él es que seco las lágrimas que derramo por tu ausencia. Y me baño en deseo por tenerlo. Y con él es que seco las lágrimas que derramo por tu ausencia. Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto de tristeza. Derrochamos todo el sexo en la unión de nuestros cuerpos. ¡Vuelve a renacer contigo toda la ilusión que se perdió de mí, que de mí se olvidó! Sufrida mi alma llegas tú, alivias a mi corazón. Lloraba al no sentir el verdadero amor. Y es que ya voy a penetrar en la loca sensación de amar sin prisa, elegante y con deseo. Tenerte enfrente junto a mí, hacerte todo junto a ti. Y convertirla a medianoche en madrugada. Confesaremos del fracaso que tuvimos una vez. Nos detendremos a escuchar nuestros errores. Si así logramos nuestro amor, nacerá el fruto de esta unión que la vida nos entregó. Sufrida mi alma llegas tú, alivias a mi corazón. Lloraba al no sentir el verdadero amor. Y es que ya voy a penetrar en la loca sensación de amar sin prisa, elegante y con deseo. Tenerte siempre junto a mí, hacerte todo junto a ti. Y convertirla a medianoche en madrugada. Conversaremos del fracaso que tuvimos una vez. Nos detendremos a escuchar nuestros errores. Si así logramos nuestro amor, nacerá el fruto de esta unión que la vida nos entregó. El encuentro entre tú y yo algo divino. De momento de repente cambiaron las cosas, fue casi una experiencia religiosa. Fue el encuentro entre tú y yo algo divino. Divino, 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 divino. Y siempre unidos estaremos tú y yo. Fue el encuentro entre tú y yo algo divino. Y qué bonito fue. Acá el encuentro cercano de tensar a clases. Fue en la tierra y me sentí en Marte. Fue el encuentro entre tú y yo algo divino. Y cambió así nuestro destino y nos trajo paz. Hoy me encuentro aquí tan solo, en aquel mismo café. Tantos sueños compartimos hasta amanecer. Tuve tanto yo y tan poco, qué difícil es querer. Cuando falta el corazón y solo queda la piel. Ay amor, ¿cómo estarás con quién y dónde? Ay amor, hoy pienso tanto en ti. Ay amor, te vuelvo a confesar que no sé. ¿Qué me llevó a estar con ella? Si tú eras todo, ¿por qué? Voy muriendo poco a poco, porque ahora ya no sé. ¿Qué propósito me queda? ¿Qué más puedo hacer? Tuve tanto yo y tan poco, qué difícil es querer. Cuando falta el corazón y solo queda la piel. Ay amor, sé que en el fondo te mata el dolor. Ay amor, perdona la traición. Ay amor, si aquí estuvieras muy presente. Con una sola mirada, verías en mi alma el dolor. Háblame, tal como tú solo sabes, haz lo que también me haces. Dame el amor en vocablos. Eh, háblame, ahora se te hace más tarde. Cuando el pudor ya se marche, háblame fuego y pecado. Pero háblame, estás sensual cuando lo haces. Pues si tu voz me llevase, siempre dictándome el paso. Anda y háblame, para que en cada palabra, mi piel se rinda y se abra. Solo a tu voz le hace caso, cuando tú me hablas. Háblame, dime esas cosas tan tuyas, que me seducen y arrullan, que me desnudan el alma. Y háblame, que mi pasión se hace odio, cuando en tu voz mis sentidos, desequilibran mis ganas. Pero háblame, que estás sensual cuando lo haces. Pues si tu voz me llevase, siempre dictándome el paso. Anda y háblame, para que en cada palabra, mi piel se rinda y se abra. Solo a tu voz le hace caso, cuando tú me hablas. Háblame, háblame, que estás sensual cuando lo haces. Háblame, siempre dictándome el paso. Pero háblame, háblame, háblame y haz que se rinda toda mi piel. Háblame, que me arrullen tus encantos de mujer. Háblame, háblame, dame esas cosas tan lindas. Ay, mujer, háblame, dame tu amor en bocado. Ven y háblame. ¡Vamos! ¡Vámonos, Santana! ¡Vámonos, Santana, Hermín Santana! ¡El chocolatón de Encelo! ¡Sabe que es mío! ¡Vamos, Melido! Desnuda mi alma, con tu voz tan dulce. Háblame, tal como tú sabes. Háblame, ven y repítelo. Háblame, dame tu cariño. Háblame, cuando tú me hablas. Háblame, díctándome el paso. Háblame, ven y háblame. Vengo de la buena yo. Me voy para Jaina. Me voy para Factory. A chupar Isla de Oro Resuelve Lenin Que no me aconseje nadie Que me gusta eso Gordo que brega Mister, mister, mister Mamamambrú Déjame darle cotorrilla mi gente Sigue que no lo puedo dejar Siempre están pa' mí Mi hermano Davidcito Gas El Magi Es lo que tú dices Magi Vámonos pa' la finca Con Delvinina Ervin Santana Chocolatón de Encelo No me le den cuelda Semirepresentante Exclusivo El hombre que brega En Tampa, Florida Que sepa loco Lo más duro El negro que más swing tiene Te dije ya El show siempre tan activo Con el gordo Dámela el lufre de Olivares Marcheni ¿Qué es lo que pasa? Tío Jodegato ¿Qué es lo que dice? Tony Toca El gordo bregando Lola Lola Pilar ¿Qué es lo que pasa? Le voy a mandar un Isla de Oro pa' allá Esa es la que Esa es la que le Esa es la que le tengo Ay, qué bueno está Me fascina el dorado Pregúntale a Nore Muchachos Sabroso Joel ¿Qué es lo que tú dices? Robinina Tuyo y mío Supite todo Ayer cuando nos separamos Me dieron ganas de llorar Porque sabía que el tiempo Que nos implacable Nos quiere matar En la penumbra de mi cuarto Trataba en vano de dormir Silencio de la noche eterna Esperando el día Para verte a ti Tal vez Tú no me quieras tanto Ay, igual Como te quiero yo Dime Si mi amor no te alcanza Si quieres Mi vida también Te la doy Locura tengo con tu nombre Locura tengo por tu voz Ay, locura tengo por tu boca Esa es corna roja Cuando la beso yo Tal vez Vivamos Separados Tal vez Tú tengas Que marchar Ay, pero te quiero Tanto, tanto Que me vuelvo loco Cuando tú no estás Ay, pero te quiero Tanto, tanto Que me vuelvo loco Cuando tú no estás Queda apenas tiempo Para una copa Un beso El cuarto está deshecho Y ella está por llegar Tarde vuelve a casa También allí tú faltas Recuerda que mañana Nos veremos igual Como cada viernes A la luz de la gente Tomados de la mano Amarnos diferente De nuevo el lugar Afinir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo el lugar Afinir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Las horas pasan lentas Espero tú no llegas Y en toda mi impaciencia Ya te veo llegar Como cada viernes A la luz de la gente Tomados de la mano Amarnos diferente Y de nuevo el lugar Afinir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo el lugar Afinir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá En silencio Y de nuevo el lugar Afinir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Chupa Henry la salsa Salsa buena Tengo yo Que lo que tú dices Elvis Sigo dándote Lo que te gusta Aprendí Lo que es vivir Sin tu querer Aún brilla en mí Aunque el recuerdo Del ayer Nunca pensé Que presidieras Tú de mí Hoy comprobé Que sin ti No puedo vivir Haz que solo Sienta un buen rato Lo que sentíamos ayer Cuando yo te tuve En mis brazos Linda mujer Por favor Que vida regresa Yo te juro Que cambiaré Y cómo Serás mi amante Y mi mujer Ay, ay, amor No sé No ve más Con mi querer Ay, ay, amor No sé No ve más Con mi querer Creí tener Tu corazón En mi poder Y resulté Yo ni enjablaro Ya tuve Quisiera ser El que te besa Ahora mujer La realidad Mira para lo que quede Hombre loco enamorado Que te perdió Por creer Que era solo Una aventura ¿Qué voy a hacer? Antes no que quiera Me cuenta Pero ya se te despide Te pido En mis braones O moriré Ay, ay, amor No sé No ve más Con mi querer Ay, ay, amor No sé No ve más Con mi querer Hoy yo deseo Como nunca antes Por eso te pido Me des un chance Si quiero mismo Piensas en mí Aparta el orgullo Y regresa aquí De todos los días Tú eres mi sol Sin ti sola hay noches En mi corazón Vivir sin ti Es un castigo Please nena Vuelve conmigo Ay, ay, amor No sé No ve más Con mi querer Esto no es un juego Lo mío Vencer No ve más Con mi querer Mi corazón Se rompió Al día Que te perdió No ve más Con mi querer Vida Dame, dame Tu calor No ve más Con mi querer No, 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 no Bueno No ve más Con mi querer Ay, ay, amor No sé No ve más Con mi querer Sigo bregando Sigo chupando Isla de oro Es lo que tú dices Jesús Dame la luz Mío Gordo Brega Man, brusillo Tiene salsa buena Pa' ti Hoy he pensado No vivir más Cosido a tu vestido Hoy convencido De que tu cuerpo Solo busca variedad Fiebre de amar Porradas con blancas Cortinas de inocencia Quieres saltar De brazo en brazo Como este gran Tu conciencia Para que vuelves Si fuiste ciega Frente a todo Mi tormento Es imposible Que puedas darte A un solo hombre En mucho tiempo Para que vuelves Tú necesitas Siempre besos Diferentes Cambias de cama Por cada sol Que a fin de noche Sea naciente Hoy he pensado No vivir más Cosido a tu vestido Hoy convencido De que tu cuerpo Solo busca variedad Quieres brindar Quieres brindar Tu cruel deseo A los demás Por temporada Luego volar Por alcanzarte Muchos Se rompen sus alas Para que vuelves Para que vuelves Si fuiste ciega Frente a todo Mi tormento Es imposible Que pueda Estarte A un solo hombre En mucho tiempo Para que vuelves Tú necesitas Tú necesitas Siempre besos Diferentes Cambias de cama Por cada sol Que a fin de noche Sea naciente Para que vuelves Para que vuelves Si fuiste ciega Frente a todo Mi tormento Es imposible Que puedas Darte a un solo hombre En mucho tiempo Para que vuelves Para que vuelves Tú necesitas Siempre besos Diferentes Cambias de cama Por cada sol Que a fin de noche Sea naciente El amor venderá 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 Nunca más de mí Él se alejará Con la alegría Que de encontrar Un viejo amigo Con su arcaricia Que nos da la brisa Cuando dejen más El amor venderá 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 Con su gracia infinita Lágrimas y tristezas Con la esperanza Que de siempre El primer beso El amor venderá 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 El amor venderá 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 No existirá más En mí la soledad No habrá No habrá inviernos Que apaguen Con su frío Esta llama ardiente Perenne será El amor venderá 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 A enseñarme el camino El sendero divino Y en la noche de estrellas Junto a la más bella Testigo de luna Testigo de luna El amor venderá Venderá Y en la noche de estrellas Junto a la más bella El amor venderá 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 Mr. 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 Mamá Mamá Atento a lo que te tengo Atento Atento a la salsa que te traigo Me topé con esta salsa en YouTube Y me llamó mucho la atención Es de una orquesta De Panamá Excelente salsa que están haciendo en Panamá Quiero que me le preste atención Oye esto Chocolatón de Tampa Yo era a ti que te gusta lo bueno Necesito que Que me le dé oído a esta salsa Entiendo que puede ser un exitazo Se llama Amame Eduardo Amaya Y su orquesta Una vaina así Que se llama Demasiado dura de esta salsa La quiero compartir Con todos mis seguidores De mi canal de YouTube Mr. Mambrula Mole Musical Espero Que te guste None Oye esta grasita Me la voy a dar con trago y tolo Guayamaya Isla de Oro Que bueno está el dorado Sabroso Oye esta grasa Ingeniero Mejía Eugenio Chino Mendes Oigan que tolete de salsa Amame Acércate y amame Regálame de un poco tu calor Atrévete a mi amor No tengas miedo ahí solo Amame Oye siempre Amame El mundo se inventó para los dos No tiene la pasión La explicación Ven a mi dulce amor Ayúdame a cambiar ese destino Sálvame por favor Sálvame por favor Que tengo el corazón partido en dos Dame más Quiero más De esta bendita forma en que me miras Solando un solo Tonto Carices que me roban la razón Amame Acércate y amame Regálame de un poco tu calor No tengas miedo ahí solo Amame Oye siempre amame Que el mundo se inventó para los dos No tiene la pasión La explicación Junto a ti seducción Enciendes solo a uno de mis sentidos Quédate con mi amor Encuentrame en tus brazos Encuentrame en tus brazos sin temor Viviré siempre así Enamorado Diga lo que diga Y seré para ti Porque tú eres una luz Mi llor Amame Acércate y amame Regálame de un poco tu calor Atrévete a mi amor No tengas miedo ahí solo Amame Ahora y siempre amame Que el mundo se inventó para los dos No tiene la pasión La explicación Amame Ven a mí Mi buen amor Solo amame Ayúdame a cambiar ese destino Ayúdame por favor Amame Quizá me más No quiero más Solo amame Solo dos Solo yo Carices que me roben la razón Sube, 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 sube Oye, amame Por siempre Oye Eduardo Amaya Sánchez Amame Amame Acércate amor No tengas miedo Solo amame Que el mundo se inventó para nosotros Oye Envolveme en tus brazos sin temor Oye Oye ¡Tú, mi amaya! Sabrosa Sabrosa Y el mundo es inmenso para los dos Tiene la pasión, la eficacia Dale cariño a tu gordo De Panamá pa'l mundo Eduardo Amaya Guay, pero que sabrosa Sigo en salsa Dale maldito gordo Por tanto desconsuelo Y falsas esperanzas Por lágrimas a solas En vano derramadas Por el remordimiento De mi alma desgarrada Por todas las heridas Que han sido innecesarias Por cientos de mentiras Porque estoy muerto en vida Por eso es que hoy Renuncio a tu amor Definitivamente Y esta vez por siempre Juro que no quiero verte más Voy a rescatar Voy a rescatar lo que queda de mí Lo que un día fui Antes de ti Definitivamente Me equivoqué al quererte Conocerte Me ha sido un grave error No vale la pena Y llorar más por ti La decepción Venció a mi amor Definitivamente Definitivamente Por el remordimiento De mi alma desgarrado De mi alma desgarrada De mi alma desgarrada Por todas las heridas Que han sido innecesarias Que han sido innecesarias Por cientos de mentiras Porque estoy muerto en vida Por eso es que hoy Renuncio a tu amor Definitivamente 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 Y esta vez por siempre Juro que no quiero verte más Voy a rescatar lo que queda de mí Lo que un día fui Antes de ti Definitivamente Me equivoqué al quererte Conocerte 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 Ha sido Un grave error No vale la pena Llorar más Por ti La decepción Venció a mi amor Definitivamente Mister 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 Mamamambrú Música 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 Yo te di todo mi amor Y tú jugaste con él Traicionaste mi corazón Cosa que después entendé Yo sé bien que no fui yo Y que tú fuiste muy cruel Ya que todo terminó Solo te puedo decir Mala Mujer de calle No quiere a nadie Nunca tengo mi querer Mala Sin vergüenza No te diste cuenta Que mataste a mi querer Mala Ya no estás conmigo Ahora estás pagando Que yo tenga otra mujer Música Yo te di todo mi amor Y tú jugaste con él Traicionaste mi corazón Cosa que después entendé Yo sé bien que no fui yo Y que tú fuiste muy cruel Ya que todo terminó Solo te puedo decir Mala Mujer de calle No quiere a nadie Nunca tengo mi querer Mala Sin vergüenza No te diste cuenta Que mataste mi querer Mala Ya no estás conmigo Ya me estás pagando Que yo tenga otra mujer Mala Egoísta Rectorosa Tú no sabes de querer Mala 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 Deja eso No te quiero ver Oye Dale más Brucillo Dale más Brucillo Me tiene abandonado David Es lo que te pasa Hermano mío Mentirosa No sabes de amor Traicionera No sabes de amor Oye Mala Mala No sabes de amor Vente Que no sabes de amor Que ya no te quiero ver No sabes de amor Que te vaya bien No sabes de amor Que te pise un tren No sabes de amor No te quiero ver Vámonos Homeboy Homeboy Fragancia Vámonos pa' vos dos Sube dos Elvin Santana Sabe de amor Mujer, hermana Sube Sabe de amor Tienes corazón de piedra No sabes de amor Vámonos pa' vos Que tú no sabes de amor Que tú no sabes de amor Vamos Tú no sabes de amor Que tú no sabes de amor También que yo te agrade Que tú no sabes de amor Me rompiste el corazón Sabe de amor Dejando una gran herida ¡Uh! Melvin Medina Morero con piquete Tú sabes quién es que la tiene Loco Dime que si tú sabes Mister, mister, mister Mamamambrú Ey, estoy bregando Ya estamos finalizando este mix Granísimo, loco Me voy Vámonos pa' Europa Vámonos pa' allá Vámonos pa' allá Sí, Ricky y Jordan Son mi gente de Europa ¿Dónde está? En España El Magi En gozadera Juan Ramón ¿Qué es lo que tú dices? Vacilando El Clásico Barber Jota En Jaina Son loco Con el gordo Mambrusillo 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 Light Hay que dar una cotorrilla Sabrosa Alex Jiménez En los Zopanda Salió malo Juan Bolívar ¿Qué es lo que tú dices? Starling Solano Dicen el moreno feo ¿Cómo está tú? Fabio Barro El Choc Esa gente Son mía Ey Sofogue musical Damele gore Una cotorrilla A mi papá Mi hermano Mi hermano Mi hermano Mi hermano Papá lo es Y descaliente 104 Duro en salsa Yo lo que me pongo En ventaja Yo son los caballones Tú supiste ¿No verdad? Este amor Que me tiene loco Me está atormentando Y no sé qué hacer Dime tú Tú mi gran amigo Haciendo esta copa Lo que debo hacer Tú sabes bien Cuánto la quise Y sabes bien Que la adoré Y ahora resulta que solo fui un juguete No me resigno Pues yo no sé perder Ay, me duele Verte sufriendo Me duele Verte a llorar Si ella Ya no te quiere Olvida Vuelve Vuelve a empezar Dime Dime cómo hago Trato de olvidarla Y la quiero más Ella 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 no te quiere En el mundo hay otras Ya no Estras más Déjala Pero la quieres a ella Sin ella no puedes vivir No sé qué tiene esa nena Que ya no puedo dormir Déjala 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 Dale pa' abajo A ti paso limpio Mi hermano Déjala 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 El licor no mata la pena Lo que te hace es recordar Déjala 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 Mira Si te ha legado esa nena Busca que en el mundo hay más Búmero Du retrouveré Lo que te hace es recordar Dejala Déjala, déjala Oye, si no te quiere esa nena Por favor, oye, no sufras más Déjala, déjala Déjala, déjala, déjala Déjala, déjala Y trátala de olvidar Soy mucho negro pa' ella Me voy a gritar Soy mucho negro para ti El calor cesaba Con la caída del sol Ella estaba sumergida En humanatia de amor Ay, ay, qué pena Lo que se perdió El calor cesaba Con la caída del sol Ella estaba sumergida En humanatia de amor Ay, ay, qué pena Lo que se perdió Qué gracia tuvo Qué gracia tuvo esa negra Válgame Dios No le interesó Mi estruendo Me trató como a uno más Por el contrario Soy uno menos No le pegaré No le pegaré Soy mucho negro pa' ella No le pegaré Soy mucho negro pa' ella Y le pasó como a Tito Con Olga y Marcara Quiso tener mucho Y se quedó sin nada Lo que se perdió No lealam Lo límite Lo límite No le plaguyo No le geographic Te fuiste un día sin decirme adiós Nunca podré olvidarte, vida mía Lo nuestro no fue una vez que pasó A ti yo te amaré toda mi vida Tu imagen se quedó grabada en mí En lo profundo de mi pensamiento Sin ti yo no soy nadie, ya lo sé Después de qué te has ido, lo comprendo Solo tú, solo tú Vives en mi corazón Y si en algo te falle, perdóname Por favor Solo tú, solo tú Vives en mi corazón Si me escuchas, por favor, perdóname Perdóname, mi amor Es culpa mía lo que sucedió No supe valorarte, vida mía Mis ojos se han cansado de llorar Estoy pagando para mi osadía Te ruego, dame la oportunidad De reparar el daño que he causado Y juntos volveremos a soñar No olvidaremos No olvidaremos No olvidaremos Solo tú Solo tú Vives en mi corazón Y si en algo te falle, perdóname Y si en algo te falle, perdóname Mi amor Mi amor Mister, mister, mister Mamamambrú Y todavía me amas Y todavía me amas Y todavía me amas Y todavía me amas Si ya no me quieres Como dices Dime por qué Dime por qué Porque perdura la ternura en tu respuesta Cuando te abrazo Cuando me besas Si ya no me quieres Como dices Dime por qué Dime por qué Porque se borra en tu mirada la tristeza Cuando me buscas Porque regresas Porque tú igual que yo sigues enamorada Igual que yo Tú todavía me amas Igual que yo No has podido arrancar de tu pecho Este amor no has podido olvidar Porque tú igual que yo sigues enamorada Igual que yo Tú todavía me amas Igual que yo No has podido apagar La voz de nuestro amor Que todavía te llama Y todavía me amas Yo sé que por las noches también esperas Ilusionada Que el mismo sueño de amor Que tengo yo se huele en tu almohada Yo sé que por las noches también despiertas sobresaltada Al escuchar la voz de nuestro amor que todavía te llama Y todavía me amas Y todavía me amas Y todavía me amas Si cuando me besas Se ve la ternura en tu cara Y todavía me amas Se borra la tristeza De tu mirada Y todavía me amas Es que al igual que yo Tú sigues enamorada Y todavía me amas Si este amor de tu pecho No lo has podido arrancar Y todavía me amas Por más que lo intentes No me podrás olvidar Tico Mancha A la reja Y todavía me amas Escuchas la voz de este amor que en las noches te llama Y todavía me amas Yo quisiera ser mis sueños Yo quisiera ser tu almohada Y todavía me amas Y segura te despiertas sobresaltada Y todavía me amas Ven, mi corazón te reclama Y todavía me amas Y todavía me amas ¿Cómo? Y todavía me amas Tiene Suscríbete a mi canal Y todavía me amas Mr. Mambrula Mole Musical Cuando llegues No digas No digas nada Y todavía me amas Por lo que tiene lo bueno Cuando me mencionas Es que todavía me amas Es que todavía me amas Perdido en esa isla Lo pone a gozar Muchacho Ay, pero qué bueno Desde Romo Me fascina La hierba del cariño La hierba del cariño Es fácil de encontrar Crece en todas partes sin querer Pero la sinceridad va perdiéndose Y no sé En qué extraño jardín puede crecer Más que amor Quiero honestidad Es estrella solitaria Más que amor Es sinceridad Todo lo que busco en ti Siempre estoy jugándome La vida a un solo amor A un cariño tierno A un corazón En cualquier beso Puede estar La luz para seguir El mínimo para sobrevivir Más que amor Quiero honestidad Es estrella solitaria Más que amor Es sinceridad Todo lo que busco en ti Siempre encuentro amantes Alguien a quien querer La seguridad en brazos De cualquier mujer Siempre hay un amigo nuevo Un hueco en un café Lo sé Lo sé Pero cara a cara Déjame pensar Por dónde anda la sinceridad Quédate con todo Con tu amor Y con mi amor Y en cambio Dame solo la verdad Más que amor Quiero honestidad Es estrella solitaria Más que amor Es sinceridad Todo lo que busco en ti Todo lo que busco en ti Y cuando hagamos el amor Lo sientas a todo dar Más que amor Quiero sinceridad Y es que por las noches Yo quiero ser Tu abrigo y mil cosas más Más que amor Quiero sinceridad Conmigo tú aprenderás Lo que siente Una mujer de verdad Vámonos Vámonos Henry Lo que tú dices En gozadera con el gordo Sube Elvis Esto es salsa De la buena Tengo yo Más que amor Quiero sinceridad Mi piel temblorosa Al rozar tu piel Te hará estallar De placer Más que amor Henry la salsa Con sinceridad Quédate con todo Quédate con todo Con amor Y con mi amor Y a cambio Dame sinceridad Vámonos Henry la salsa Rodando muchachos Saco un boletirín Siempre activo Con el gordo Vacilando Con su pana Elvis Siempre activo Vacilando Esta grasa Ya se acabó Guay El gordo Que brega Tú sabes que soy yo Hombre Mister 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 Mamamambrú Más que amor